¡Hola! ¿Te gustaría ver un poco más de mi trabajo? Te invito a que me sigas en mis demás redes sociales. Abajo en la cajita estarán los links. Allá te espero. ¡Bye, bye! Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les tengo un super video. Voy a hacer la recreación de un maquillaje de la guapísima Kawaii Doll. Ya saben que por ella inicié en esto del YouTube, así que es hora de recrear un maquillaje de ella. Me gustó este maquillaje, el que les acabo de poner, así que vamos a empezar. Para este maquillaje estaré utilizando la paleta de Smoky Blue de la marca Cara Beauty. Estaré utilizando este color clarito y lo estaré aplicando como primer tono de transición. Lo estaré poniendo de mi cuenca hacia arriba, difuminar y difuminar. Ahora chicas, estaré utilizando este color azul que es un poco más oscuro y lo estaré aplicando en mi mera cuenca. Esto es para dar profundidad. Y estaré aplicándola con una brocha más pequeña, pero igual de difuminar. Ahora chicas, Kawaii Doll aplica una sombra color carne cerca del hueso de la ceja. Esto es como para opacar un poco el corrector y se vea más difuminado entre el color azul y se llegue a ver más ese degrade. Ahora estaré aplicando corrector. Yo estoy aplicando un corrector blanco para que dé mayor intensidad y después lo estaré difuminando con la yema de nuestros dedos en el canto externo. Ahora estaré utilizando este color verde de la paleta Amorus de Remember Me. Está súper bonito chicas. Tal vez no va a ser idéntico al maquillaje de Kawaii Doll porque pues no tengo ese tipo de maquillaje que utiliza ella. Pero con productos accesibles, fáciles de conseguir, vamos a lograr y tratar de hacer un maquillaje como ella, igual de bonito. Me gustó mucho estos colores que son súper brillantes. Es un maquillaje muy dramático y muy bonito. Así que ahora estaré sellando este corrector con este color que acabo de señalar. Ahora chicas, para darle un poco más de profundidad, estaré aplicando este color que es un poco más oscuro y esto es para difuminar en el canto externo el verde y se vea difuminado. También lo voy a subir un poquito arriba para contrastar los demás colores, pero eso sí, difuminar y difuminar. Ahora chicas, Kawaii Doll utiliza pues un delineador como satinado, muy bonito, brillantesco. A lo mejor aquí la cámara no lo llega a captar, pero estoy utilizando una perla pop de la marca KJ. Es un color satinado, aperlado, muy bonito. En la cámara no llega a captar nada más blanco, pero con este estaré haciendo mi delineado súper dramático. Paso siguiente, Kawaii Doll utiliza una sombra color azulita clara, muy bonita, pero yo estaré utilizando la Body and Face de la marca KJ en color azul claro y estaremos marcando la cuenca. Ahora chicas, como Kawaii Doll utiliza dos delineadores para su delineado, uno que es como verde y otro es como plateadito, pues como yo no tengo, estaré bajando la sombra color verde nada más para darle un ligero contraste al delineado. Ahora estaré utilizando un labial nude de la marca NYX, muy bonito porque Kawaii Doll utiliza un labial nude, ya porque en sí está súper dramático este maquillaje. Y chicas, para pestañas postizas estoy utilizando estas pestañas de Ley Lashes bien bonitas y este maquillaje ya está terminado chicas. Ya vieron que fácil fue recrear o tratar de hacer un maquillaje de Pau utilizando productos económicos. Espero que les haya gustado chicas, nos vemos, bye bye. Bye.